La Secretaría Distrital de Ambiente celebró en días pasados la Semana Ambiental, la cual fue establecida mediante el Acuerdo Distrital Nº 197 de 2005 con el propósito de promover acciones pedagógicas que incidan en el mejoramiento de las relaciones entre los seres humanos y su entorno desde una visión de ciudad. Dentro de las distintas actividades que se programaron, los ciudadanos disfrutaron de la oferta pedagógica de nuestras aulas ambientales Santa María del Lago, Entre Nubes, Mirador de los Nevados y Awambari. También se logró una recolección de más de 800 llantas en los distintos puntos que estuvieron dispuestos para la actividad. Estas llantas recolectadas serán llevadas a la planta de reciclaje El Recodo, operada por la ANDI, donde serán procesadas técnicamente, separando los elementos que las componen y convirtiéndolas en materia prima. Para finalizar, los servidores de la Secretaría Distrital de Ambiente participaron en una caminata ecológica por la ronda del río Barsobispo, en el sector de la Cascada del Intruso, donde pudieron realizar un reconocimiento de la zona.